Las muestras de solidaridad y apoyo al prójimo no terminan y en esta ocasión un grupo de trabajadores de un restaurante en pleno Zócalo colocaron una mesa con víveres para aquellas personas vulnerables de escasos recursos. Esta mesa se ha mantenido por las donaciones de nosotros mismos, el personal de aquí, la empresa que ha donado la leche, varias cositas, las botellas de agua, pero esta mesa ha subsistido hasta ahorita por nosotros. Todos los colaboradores decidieron donar algún producto de sus alacenas para apoyar a la gente que transita por la zona. Mientras están esperando les hacemos la cordial invitación que si gustan apoyarnos a nuestra mesa de donación con lo que ellos puedan, azúcar, huevo, leche, agua, lo que se pueda. Los resultados en su mayoría han sido favorables, logrando apoyar a la gente de bajos recursos, sin embargo han tenido que enfrentarse a todo tipo de gente. Diario hemos tenido, yo que estoy aquí en la parte de afuera, diario he tenido gente que sí de muy bajos recursos y sí se llevan arroz, azúcar, leche, lo que les hace falta. Estos trabajadores están convencidos que desde nuestra trinchera podemos ayudar aún en estos momentos de contingencia con imágenes de Alejandro Orella, Oscar Lozano, a quien corresponda.